Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fuerte saludo para nuestros seguidores en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, que nos siguen día a día. Gracias por estar aquí siempre. Hoy en nuestro segmento informativo está la información más importante de las últimas horas. China ha lanzado ejercicios navales y aéreos cerca de las costas de Taiwán, informó el Ministerio de la Defensa del Gobierno de Xi Jinping, como un mensaje claro a las presuntas señales de provocación por parte de Estados Unidos y el gobierno de la isla. Le han enviado un mensaje claro a Estados Unidos por parte de China y comparan la situación, lo sucedido en tierra afgana, en relación al proceder estadounidense en los países. Se ha conocido en las últimas horas que el índice de aprobación de los estadounidenses al gobierno de Joe Biden es bastante bajo tras lo que está sucediendo en tierra afgana. Contundente respuesta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, al Reino Unido tras la salida de la reportera de la BBC de Rusia. Sigue el expresidente Donald entregando declaraciones en torno a lo que está sucediendo en Afganistán y el proceder de los demócratas en esta crisis. Rusia sigue criticando el proceder de Estados Unidos ante la crisis afgana y la respuesta de Estados Unidos con respecto a su apoyo a los aliados. Quédense hasta el final del video y lo invitamos a que nos acompañe con su comentario. Si cree que este contenido tiene valor, nos acompañe con un like y si es nuevo en nuestro canal, lo invitamos a que se suscriba y active la campanita roja de notificaciones. Este es el desarrollo informativo para hoy. Último minuto, noticias de hoy. Hola, saludo especial. Hoy vamos a arrancar con este desarrollo informativo en nuestro canal Noticias de Última Hora. Para hoy se ha conocido en las últimas horas que desde Pekín, según diarios internacionales que el ejército del PSC o más conocido como el Ejército Popular de Liberación, comenzó ejercicios navales y aéreos cerca de las costas de Taiwán, según lo expresado desde la oficina del Ministerio de la Defensa de China. Se ha podido establecer a través del portavoz del Comando del Teatro Este, Coronel Shinji, que el 17 de agosto dijo que China envió buques de guerra, aviones antisubmarinos y aviones de combate para realizar simulacros de ataque conjuntos en el espacio aéreo y en los mares del sureste y el sureste de Taiwán. Se sabe también que el militar dijo que Estados Unidos y Taiwán han realizado más de una ocasión recientes provocaciones y enviando señales equivocadas, cometiendo graves saltos de la soberanía en China y socavando severamente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, declaró el funcionario en un comunicado a la opinión pública. Chi también habló sobre el entrenamiento como una respuesta solemne a las interferencias de fuerzas externas y provocaciones de los independentistas taiwaneses, asegurando que el teatro este defenderá resueltamente la soberanía nacional y la integridad territorial de China. Recordemos, amigos de Noticias de Última Hora, que las relaciones oficiales entre Pekín y Taipei quedaron en stand-by desde 1949 luego de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomitang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieron una derrota en la guerra civil del Partido Comunista de China y se trasladaran a Taiwán. Los vínculos entre Taiwán y China continental solo se restablecieron a nivel empresarial e informar a finales de la década de 1980 y ahora la tensión sube, como lo acabamos de reseñar, porque China tilda de provocaciones en los movimientos marítimos de Taiwán y su aliado norteamericano apoyando la independencia de la isla, y con estos ejercicios le envió un mensaje claro a Estados Unidos sobre su intención de vender equipos al gobierno de Taiwán para que lo suspenda so pena de acciones militares. Tras el resurgimiento de los talibanes en el horizonte político afgano internacional China, espera que Norteamérica deje de usar la democracia y los derechos humanos como una excusa para ingresar en asuntos internos de otros estados, declaró este martes la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Wang Xinjian durante una rueda de prensa en la que abordó, entre otros asuntos, la situación actual en Afganistán. Esperamos que Estados Unidos pueda reflexionar seriamente sobre su voluntad de intervención militar y su política beligerante y deje de utilizar la democracia y los derechos humanos como una excusa para interferir arbitrariamente en los asuntos internos de otros países y socavar la paz y la estabilidad en otros países y regiones, dijo la vocera en referencia al discurso del presidente estadounidense Joe Biden. De otra parte de la información, mucha atención porque la funcionaria afirmó que la invasión de Estados Unidos a Afganistán lanzada para luchar contra el supuesto terrorismo provocó que el número de organizaciones creciera de un solo dígito a más de 20. Además, también señaló que a lo largo de las décadas de ocupación por parte de las tropas estadounidenses fueron más de 100.000 civiles afganos que fueron eliminados bajo fuego de las tropas norteamericanas y sus aliados, mientras que más de 10 millones de personas fueron desplazadas. Donde quiera que Estados Unidos pone su pie, vemos división y turbulencia y cicatrices en el desorden que han dejado. El poder y el papel de Estados Unidos son más bien destructivos que constructivos, comentó Shun Jin aludiendo a las declaraciones de Joe en la que afirmaba que la construcción de una nación nunca fue el objetivo de la misión de Washington en Afganistán. Asimismo, y según este artículo, dice que la diplomática aseguró que los talibanes se comprometieron a no permitir que la fuerza utilice el territorio afgano para infringir daños contra China. En paralelo, expresó la esperanza de Pekín de que las nuevas autoridades de Afganistán romperán con todas las organizaciones terroristas, incluido el Partido Islámico de Turkestán, una organización de yihadistas uigures del oeste de China, considerada por la ONU como terroristas desde el 2002. Últimas noticias del momento. De otro lado, señoras y señores, tenemos lo que está pasando actualmente en el pueblo afgano. Realmente está repercutiendo en la opinión pública de los Estados Unidos y en contra del gobierno demócrata que preside Joe Biden. La información es la siguiente. El índice de aceptación hacia el gobierno Biden llega a un punto muy bajo tras la llegada talibán a Afganistán. Así lo ha dejado reflejado una encuesta que se dio a conocer el día lunes por medio de Reuters, con la colaboración de Ipsos, que arrojó un 46% de los estadounidenses que valoran la gestión que hace actualmente el presidente de los Estados Unidos. Dice en la nota de prensa que tras la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, el índice de aprobación del presidente norteamericano Joe ha caído un punto más bajo desde su llegada a la Casa Blanca. Una encuesta realizada el lunes por Reuters dice que en colaboración con la empresa Ipsos de consultoría, arroja el 46% de los estadounidenses que valoran positivamente la gestión del mandatario. Mientras, en otra encuesta, también hecha por Ipsos el día lunes, revela que menos de la mitad de los ciudadanos aprueban el manejo de Biden en la situación del país centroasiático a nivel diplomático y militar. Este índice incluso es menor que los que hubieran alcanzado los tres exmandatarios. Hablamos de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, que persiguieron el país norteamericano durante lo que fue la ocupación de Afganistán, iniciada con la invasión estadounidense en octubre del 2001, tras lo que ustedes conocen como el 11 de septiembre. Por otra parte, el 75% de los que fueron encuestados le dieron un total apoyo a la decisión del gobierno de enviar contingentes adicionales a Afganistán para asegurar la retirada de las tropas que están a punto de ser completadas. En paralelo, un porcentaje similar en las personas que fueron entrevistadas le dieron un sí a la evacuación de los afganos que colaboraron con las fuerzas de Estados Unidos y ahora buscan marchar del país por temor a ser perseguidos por parte de los militantes. Es también importante indicar que, en vista de los indicadores que se han presentado en estas encuestas, el medio también subrayó que es prematuro cómo afectará al largo plazo la situación en Afganistán al futuro político de Joe Biden, ya que solo se trata de un reflejo semanal. Para ustedes, amigos de Noticias de Última Hora, ¿creen que esto afectará realmente la gestión del mandatario Joe Biden y le hará tomar más fuerza al equipo republicano en Estados Unidos previo a lo que se viene? Estamos hablando de las elecciones intermedias, las elecciones para Senado y Cámara, donde el expresidente trabaja toda marcha dándole el apoyo a los candidatos republicanos para hacerse en la mayoría del Senado y Cámara de representantes en el 2022 y así pueda tener una muy buena opción de volver a ser candidato presidencial para las próximas elecciones en los Estados Unidos. Espero su comentario en la cajita de respuestas del video. Vamos a seguir hablando del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en las últimas horas ha dado declaraciones a los medios norteamericanos y se ha referido a la situación afgan. Así como lo están escuchando, amigos, el exmandatario número 45 de Norteamérica habló por la cadena Fox News, que la retirada de su país de suelo afgano, dice en la nota de prensa de Sputnik. El exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la retirada de su país de Afganistán y lo catáloga como una total vergüenza en la historia de la nación. Esto es lo más humillante que haya visto. Trabajamos en eso fuertemente. Mike Pompeo es secretario de Estado. Un hombre brillante trabajó en reuniones interminables con los talibanes. Yo hablé un montón de veces con los líderes de los talibanes, afirmó Trump. Agregó que es una gran cosa que salgamos, pero nadie ha manejado una retirada peor que yo. Esta es la mayor vergüenza que creo hay en la historia de nuestro país. Estados Unidos pagó muchos soldados afganos, así que cuando se retiró de Afganistán, los afganos dejaron de luchar, dijo Trump al medio norteamericano. ¿Están de acuerdo con lo que asevera Donald Trump? Amigos de Noticias de Última Hora, espero sus comentarios en la cajita de respuestas del video y muchas gracias por su participación. Vamos a cambiar de noticia. Desde Rusia también se ha puesto el foco ante el accionar del gobierno norteamericano con lo que está sucediendo en Afganistán. Y esto dijo en las últimas horas la portavoz del gobierno de Rusia. Estoy hablando de María Sarajova. Y según sus palabras, asegura que Estados Unidos debió haber elaborado primero un programa y haber iniciado las conversaciones sobre el tema. Cito las siguientes palabras de la funcionaria del Kremlin. En lugar de trabajar para evitar el colapso migratorio desatado por la crisis en Afganistán, Occidente estuvo buscando e inventando advertencias, amenazas rusas ilusorias. Aseveró este miércoles la portavoz de la Cancillería, María Sarajova. ¿Acaso no sabían que iniciarían cuando se retiraran sus efectivos de Afganistán? No es posible que no supieran a dónde llevarían la situación, valoró la portavoz. Según Sarajova, las negociaciones en torno al tema debieron haberse iniciado hace meses. Y Occidente debió haber elaborado un plan de emergencia. ¿Dónde está todo esto? Le respondo, estaban ocupados regañando a Rusia, ocupando, buscando, inventando amenazas rusas ilusorias en tensión. Recordemos que así mismo Sarajova comentó las palabras del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el 17 de agosto, que declaró que los talibanes ganaron el conflicto. Afirmó que los miembros de la Unión Europea tienen la intención de negociar con los afganos para la prevención de un colapso. Solamente quiero señalar que las negociaciones para la prevención de un colapso migratorio deberían haber sido entabladas antes del comienzo del colapso. Así se hace normalmente, lamentó la portavoz de la cancillería rusa. Cambiamos de información y nos vamos para Rusia. ¿Ustedes se acuerdan de la expulsión de la reportera de la BBC de Rusia, Sara Reinsdorf, y que desde Occidente lo catalogaron como un ataque a la libertad de expresión? Pues bueno, en las últimas horas el gobierno ruso le ha salido al paso a los señalamientos y han emitido declaraciones ante esta situación y dejando sin piso los rumores y especulaciones desde Occidente y obviamente desde el medio internacional, la BBC. De esta forma Putin le pone freno al gobierno de Gran Bretaña y a los medios laudinenses que han intentado manipular la información y en el caso de la reportera de la BBC, hacerlo parecer como un caso en el que Rusia no le gusta respetar los derechos humanos. Pero bueno, esto fue lo que dijo Putin. Él se refirió a través de un comunicado emitido a través de la portavoz María Sara Jova dejando sin techo los argumentos sin fundamentos del gobierno del Reino Unido de imponer como verdad una manipulación de los hechos que sucedieron como en el caso de la reportera y es que según analistas euroasiáticos, cuando se trata de casos en donde se tocan medios occidentales, desde allí se habla de ataques a la libertad de expresión. Pero cuando se agreden a medios y comunicadores de Rusia, sencillamente esto queda en nada. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en el comunicado denuncia que las afirmaciones son falsas y las acusaciones infundadas por parte de la reportera y los mitos que se están revelando acerca del estrecho nexo propagandístico que una el Ministerio de Relaciones Exteriores Británico y la BBC. Esto es lo que dice el gobierno de Rusia. La funcionaria también sostuvo que cínicamente han cambiado toda la situación de cabeza para vincular el hecho de la no renovación de la visa rusa y acreditación corresponsal de la BBC en Moscú con el supuesto deterioro de la situación con la libertad de prensa en Rusia. Sara Hope relató lo que llamó trasfondo real de la historia y lo remontó al año 2019 en la historia donde cuenta que un corresponsal de la agencia de noticias rusa y su familia tuvieron que abandonar el Reino Unido. En el comunicado se explica que el comunicador y la familia después de esperar 18 meses para que le fuera renovada la visa nunca obtuvieron la visa ni una explicación de por qué fueron tratados de esa manera de acuerdo con la comunicación de la portavoz rusa. Esta historia también cuenta que el medio de comunicación ruso intentó enviar otro corresponsal para reemplazar al anterior sin lograr respuestas positivas al Reino Unido y rechazó la solicitud de visa nuevamente sin dar explicación, dijo Sara Hope. Ante esta situación el gobierno ruso en repetidas oportunidades había alertado de inaceptable estos hechos advirtiendo que no iba a tolerar de proseguir y esto lo tomó como un gesto que correspondería al principio de la reciprocidad. Lejos del supuesto deterioro de la situación con la libertad de prensa en Rusia, Sara Hope desmintió lo dicho por la corresponsal al aclarar que para resolver el estancamiento de los visados para periodistas propusieron a Londres entregar el visado al periodista ruso y al tiempo la entrega del visado a la corresponsal de la BBC. Se trataría de un caso que se deja ver a la luz de los expertos lo que se conoce como el doble estándar o la doble moral de las grandes potencias como Estados Unidos y el Reino Unido para tratar ciertos temas como la libertad de prensa donde resulta normal expulsar periodistas rusos es normal para el Reino Unido y aceptarlo. Responden ante este hecho que le resulta inaceptable para el gobierno de Rusia y por eso proceden recíprocamente según expertos internacionales de la geopolítica. Y vamos a cerrar con esta información mucha atención porque el contingente militar ruso en Tayikistán empezó entrenamientos en medio de la incertidumbre que reina en Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes. Allí hay cerca de mil efectivos que están en este territorio en Tayikistán haciendo entrenamientos para mejorar lo que es su preparación militar indicó el ejército ruso en un comunicado. Tayikistán comparte con Afganistán una frontera de 1.100 kilómetros. En los ejercicios que tienen lugar a 120 kilómetros de la frontera con Afganistán y que duran un mes participan unidades de artillería efectivo del cuerpo de ingenieros defensa antiaérea y otros. Llegamos a la parte final de la información a ustedes amigos muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo si creen que este contenido tiene valor acompáñenos con la manito arriba nos deja su comentario si es nuevo a nuestro canal suscríbase y active la campanita roja de notificaciones para que se le notifique cada vez que estemos subiendo vídeos a nuestro canal muchas gracias dios los bendiga un abrazo fuerte nos escuchamos en el próximo contenido